Hola chicos Hoy en Improvisamos un vídeo que habéis hecho Vosotros, vamos a ir a los lugares que nos habéis recomendado Y que de verdad nos han encantado, así que, gracias Bueno chicos, empezamos nuestra ruta de los lugares que nos habéis dicho Con el lugar que ha elegido Sara, aquí os dejamos su comentario Tenéis que venir a probar Electra, un restaurante que os va a encantar Y aquí estamos probando su brunch que tiene una pinta deliciosa Puedes elegir entre un montón de zumos, puedes elegir los tipos de café La bollería, de verdad, nos encanta, todo ecológico, todo natural Ahora os lo enseñamos Ok chicos, una cosa que quiero destacar yo Es que ya llevamos 64, 65 capítulos Y hemos visitado restaurantes preciosos Y lo que quiero destacar es como cada vez la gente cuida más hasta el último detalle Por ejemplo Electra, los platos, cada uno son distintos O sea, creo que es súper importante que los restaurantes tengan esto en cuenta Y que todo comunica De qué es el tuyo Arándanos, piña y coco Mío es un complejo de multifrutas Eso está muy bueno Venga, los huevos benedictinos Qué pasada de emplatado, qué pasada de pinta Estamos alucinando Ok chicos, nos dirigimos al Museo del Romanticismo Que nos lo ha dicho Ana Está muy bien, vale 3 euros la entrada Y para aquellos que tengáis carnet joven Es gratis y es muy divertido, muy interesante Y que te sientes como de la época Y ahora pasemos al salón de baile Sin opinión Venga que no da mal rollo Ok chicos, nos dirigimos a la Sandwicherie Sandwicherie, Sandwicherie Situ que nos ha recomendado Suso Cantera Que es fiel seguidor nuestro Y que tenemos que ir a probar Eso, un saludito Suso Se nos ha unido al plan Nuestra querida y queridísima Marta Vamos a descubrir la Sandwicherie Bueno chicos, estamos en la Sandwicherie Es un local muy pequeñito Tiene encanto Y se hacen sándwiches Pero con un toque especial Un sabor especial Y luego hay entrantes y postres Que también tienen muy buena pinta Así que vamos a probar Y os contamos Me gusta, invitada Me gusta Ok chicos Hemos escogido Los bocadillos que son más top Los más pedidos Los más demandados Por los clientes de la Sandwicherie Yo he pedido el Pulled Pork Marta ha pedido el Thai Y veré Cubano, mi hermano Cubano, mi hermano Lleva pollo Lleva pavo Lleva queso Y la estrella de este lugar Que son Las patatas trúfadas Vale chicos Acabamos de tomar los sándwiches Nos han gustado mucho Es decir Que yo me había pedido el cubano Y me ha gustado mucho más El de Pollo Thai O el de Pulled Pork Vale Y ahora tenemos aquí los postres Bueno chicos Hasta aquí el capítulo 65 Eso es Este capítulo es vuestro Porque lleva vuestro nombre Porque son los lugares Que vosotros nos pedís Y aquí están La verdad Que hemos disfrutado mucho En Electra Un sitio que recomendamos ir Por su comida Y por el espacio Eso es Una decoración preciosa Luego nos ha sorprendido Mucho El Museo del Romanticismo Un lugar que Si tienes carne joven Te cuesta cero O sea que aprovechalo Échate un rato Y visitas Y en nuestro capítulo De Próxima Parada Al Oso Martínez Podéis ver La terracita del jardín Que tenían Que es una pasada Eso es Y por último La Sandwichery Un lugar donde Podría tomarte Un sándwich De una forma más original Quizás En un lugar Pequeño Pero con un encanto especial Y que eso sí Cuidado Tendrás que reservar Porque está siempre lleno Sí Destacar las patatas trufadas Que no las habíamos probado nunca Y nos han prestado Es decir Que hemos escuchado Vuestras peticiones Sobre sitios vegetarianos Las tendremos en cuenta Y se aproximan Y que vienen cosas muy guays Así que muchísimas gracias Por vuestros comentarios Y vuestro apoyo Y aquí seguiremos No os olvidéis de comentar Nos encantan Vuestros comentarios Contestamos siempre a todos Y además Las sugerencias Las hacemos Eso es También nos dejamos aquí Nuestras redes sociales Y nuestro mail Para cualquier sugerencia O colaboración Improvisamos Ese es el plan Ikea El sofá va a tu casa Es muy bizcochera tú Es muy bizcochera Es muy bizcochera Es muy bizcochera